¡Holi! Hoy con Dani vamos a jugar Bike of Hell, un juego donde tenemos que correr carreras en bicicletas. Empezamos con una bici normal, pero voy a ir evolucionando mi vehículo hasta tener el más pro de todos e ir súper rápido. ¿Podremos ganar alguna carrera o seremos noobs? Deja tu like y suscríbete para descubrirlo. ¡Así que estás listo, Dani! ¡Estoy listo! Tenemos una bicicleta súper normal y la idea es poder llegar hasta el final y ganar la carrera. ¿Vos crees que lo lograremos? Obviamente no. ¡No, al menos tú no! ¡Te he visto caer! Yo creo que conmigo está difícil, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Yo soy un pro! La idea de competir me viene mal, ¿eh? No quiero decir nada, pero no soy la mejor en este juego. Voy a intentar igualmente ganar carreras. Esa es la gracia. ¡Ey! ¡Me pasé el primer nivel! No, me morí. Ya me morí. ¿En serio? ¡Eh! ¡Que me pasé el segundo ahora, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Mira dónde estoy yo! ¡Eh! ¡Está nada más uno por adelante mío! ¡No te hagas el mira qué bien que voy! ¡Ay! ¡Ya me morí! ¡Bueno! ¡Yo lo intento! ¡Yo lo intento! Creo que voy a estar mal de uno. Ya dentro de poco. ¡Mirá! ¡Uy! 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 ¡Qué salto! ¡Qué salto que pegué! ¡Estoy con el rojo! ¿En serio? ¿No que era súper bueno vos y que ibas a ganar? ¡Ew! ¡Hay muchas bicicletas que podemos ir comprando! Pero la pregunta es, ¿cómo se ganan monedas en el juego? ¿Ganando? Supongo que ganando, ¿no? ¡Ah! ¡Pasando de niveles! ¡Claro, Evelyn! Pero como nos activen el por dos... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Pasando de niveles vamos ganando! ¡Van ganando monedas! Y con eso podemos ir mejorando nuestra bici. O sea que tenemos que pasar muchos niveles... ¡Ay! ¡Alguien está llegando al final! ¡No! ¡Dani, no! ¡No van a activar el... Evelyn! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Lo van a activar! ¡Sí! 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 ¡Ya están en la recta final! O sea que van a reganar. Pero yo no estoy tan lejos tuyo, ¿eh? ¿Vos que te la dabas de mirá qué pro que soy? ¡Espérate! ¡Espérate! Estoy justo atrás tuyo. ¡Ah, sí! ¡Que me espere que... Sí, mirá. Estoy un nivel atrás. ¡Para, para! ¡Que me quedo! ¡Que me quedo pillado! Alguien acaba de pasar por al lado mío súper rápido. ¿Te moriste? No, pero van a llegar. Ya llegan, sí. Y encima son dos los que llegan al final. Eso sabés qué significa, ¿no? Un por tres en vez de un por dos. Esperá. A ver, no pasa nada. Yo sigo avanzando y ganando moneditas porque con eso me voy a comprar una súper bicicleta. ¡Ay, no! ¡Yo también! ¡Ay! Yo también me he muerto. ¡No, es muy difícil! ¿Estás en el gris? No, en una violeta. Ah, te lo pasaste recién. ¡No, me morí! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Evely, rápido que lo activan! ¡No! Lo activaron. No puede ser. Lo activaron, Dani, ya está. No, no están mintiendo. O sea, no, esta carrera no va a ser la nuestra, creo yo. No, Evely. Me parece que no. ¿Qué? Sí podemos. ¿Vos decís? ¡No! Yo no. Bueno, capaz tú. No, no, no. Decime que... Ay, sí me lo tomó. No, yo no. O sea, yo estoy en el violeta todavía. Uy. ¿Y vos? ¿En cuál estás? Eh, pues la verdad es que en uno, en uno, en uno raro. Estoy creo prácticamente al final. ¿Ves? ¿En el verde estás? Sí. Bueno, no sé. ¿En serio? En uno violeta. O sea, que estás en el mismo que yo. No, que no. Ah, ya te lo pasaste. ¿Evely? Dale, Dani. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, Dani, para. Es el momento de gastar Robux. ¿Vos decís? ¿Me compro la rosa? Es el momento de gastar Robux. Ok, voy a comprarlo con Robux. Vamos a comprar este Epic, la bicicleta épica. Listo, la tengo. Sí. ¡Qué mentiroso! ¡Ah, pues mira esto! ¿Qué? No puedo. Estoy intentando ganarte. ¿Te has ido ya? No, me voy. Sí, estoy. Estoy ya en el tercer nivel, estoy en el azul. ¡Qué traidora! Hay que intentar ganar. ¡Qué traidora! ¿O qué? ¿Qué te vas a quedar ahí? Sí, traidora. No, ¿cómo que traidora? ¿Por qué traidora? Te voy a adelantar. ¿Vos decís? Estoy seguro. ¡Ay, no! Me he muerto. Uy, acabo de pasar a alguien como un rayo adelante mío. Me he muerto. Yo quiero ir tan rápido como esa persona. No estamos tan mal, ¿eh? No, la verdad es que... Bueno, me acabo de morir, así que no sé. ¿En qué nivel estás? Yo estoy en uno blanco. Yo en uno rojo. Creo que viene después del que estás vos, no estoy segura. No, viene uno verde. De esta cerca, eso es lo que importa. Lo estoy, Evelyn. Me vas a pasar, sí, me vas a pasar, porque sos muy bueno y yo no tanto. Vos tenés habilidad. Ahí está. ¿Listo? ¡Uh, pasé! ¡No! ¡No! Me dijiste que tengo habilidad y solo muero. Te mufé. No quería hacerlo, pero te di mala suerte. Loco. Lo siento. ¡Loco! Ahí está. ¡Uh! ¡Me lo estoy pasando! ¡Me lo estoy pasando! Ok, yo voy bien también. ¡Acabo de volar! Dani, estoy volando con mi bicicleta. Yo estoy en un nivel con lava. Ah, ya sé cuál está. Sí, estás un poco más atrás que yo. Pero voy bastante bien, ¿eh? Eso veo. No quiero decir nada, pero estoy en el nivel blanco de nubecita. Uno de los dos tiene que ganar, Evelyn. Me da igual quién. Me acaba de morir. ¿En serio, Evelyn? Te estoy diciendo que me da igual quién, pero voy a tener que tener yo el ganador. Ah, ¿sí? ¿Vos crees que vos vas a poder? No sé, estoy en un nivel blanco de nubecita. Ya me alcanzaste. Pues eso parece, ¿no? ¿Cómo haces? Eh, ¿por qué? Vale. Eh, creo que te veo. De hecho, te veo. ¿Me ves? Tío, claro que te veo. Estoy detrás tuyo. Pasé al amarillo. ¡Ay, no! ¡Me morí en este nivel horrible! ¡No, Dani! No, Evelyn, que van a atimar en el cordón. Que van a atimar en el cordón. ¿Ya? Sí. ¿Cómo hicieron para llegar tan rápido? Me caí. No, me caí. Estabas en el mismo nivel. Sí, en el amarillo. Ajá. Cuidado. Cuidado. Me lo pasé, me lo pasé. Lo bueno es que el rosa es fácil. Bueno, ¿esto es rosa o es...? Sí, es rosa, violeta. Es lo mismo. Tú corre. No, el violeta es el que sigue. El violeta es el que sigue. No, hay alguien que se lo ha pasado. No, todavía no se lo ha pasado. No, todavía no, todavía no. Tenemos oportunidad, Dani. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, además tenemos bastante time. Mientémoslo. Ok. Con cuidado. Listo. Estoy pasándomelo. Ya pasé uno de los violetas. Hay otro violeta. Acaban de activar el por dos y yo me he muerto. Ya me he puesto nervioso. Vamos hacia abajo. ¿Qué es esto? Hay un aro de fuego. Hay como planetas que se matan. Ah, ya sé dónde estás. Yo estoy en el celeste. Me acabo de morir. Evelyn, vamos que queda un minuto. Me sigo muriendo. Me sigo muriendo. No, no, no. Pero es que está complicado este. Lo veo. No, me morí. No, Evelyn. No, no, no. Es muy difícil. Va a haber que mejorar aún más. Va a haber que mejorar más la bicicleta, ¿no? Creo que sí. Vale. Ok. Yo estoy bien, ¿eh? Sí, te vi. Me pasaste. No, 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 no. Pero no me digas. ¿Qué te pasé? ¿Qué me púfas? No. Pero es que me pasaste. ¿Qué te voy a decir si me pasaste? No, me sigo muriendo. No. Es muy complicado. ¿Qué? No, por tres. No. No. No, me volví a morir. Lo tenía, Evelyn. No. No, no, ya no la tenía. Pero estábamos al final, Dani. Evelyn, mejoramos la bicicleta. Rápido. Eso te iba a decir. Vamos a mejorar. Hay una cosa que tiene que sale 700 Robux. Me lo voy a comprar. Mi super bici es esta, ¿verdad? Sí. Mirá. ¡Uhú! ¡Vamos, Evelyn! Mi bici ahora. ¡Vamos! Uy, esto va rápido, ¿eh? ¿Va rápido? Sí. De hecho, casi te paso si no fuera porque me caí. Vamos, Evelyn. Solo te faltan un montón más. Ah, qué bien. Gracias. 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 Ahí voy. Ahí voy. No, me caí. No puede ser. No llega o se pasa. O sea, no hay término intermedio. Me estoy cayendo en todo. Soy la última. Dani, ¿para qué quiero la bici más poderosa? No, penúltima. ¿Para qué quieres? Sí, porque alguien acaba de entrar al juego seguramente. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no pasa nada. No te quería desanimar. ¿Para qué quiero la bici más poderosa del mundo si no puedo calcularlo y pierdo y no puedo pasar del segundo nivel? Eben, ese un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Daniel, no puedo pasar del segundo nivel, ¿entendés eso? O sea, este está siendo el fail más grande de la vida. Le pongo la bici más potente y no puedo pasar. Ahí está. A ver. No, me caí. No puede ser. Ay, no. Perdí. Bueno, pero al menos ya estoy cerca del cuarto nivel. No, Evelyn, hay un nivel imposible aquí, ¿eh? Definir imposible. Nadie se lo ha pasado. Yo tampoco. No. ¿El negro? Sí. Uh. Me lo pasé. Soy el primero. ¿En serio? Soy el primero. Vamos, Dani. Evelyn, ¿lo lograré? Sí, yo creo que sí. La verdad es que te tengo fe. Soy el segundo realmente. Pero bueno, soy el primero en tu corazón. Ah. Sí, obvio. Cuidado. Esperá que estoy llegando al naranja y después de ese viene uno amarillo y después el que vos decís que es complicadísimo. No, no, no. Es imposible. Pero vos te lo pasaste. Sí, pero porque yo sí, pero... Uy, como acabo de volar. No, y está el nivel verde horrible, Evelyn. Me lo pasé. Me lo pasé esto. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Voy primero. Voy primero. ¿Lo activo, Evelyn? Eh, sí, ¿no? Digo. Es la gracia del juego, llegar hasta el final y activarlo. Sé que yo ya no llego porque me quedé re atrás, pero no pasa nada. ¡Woohoo! Estoy en el nivel marrón. O sea, voy mal. O sea, ese es el resumen. Te lo dedico. Te dedico. ¡Dale, Dani! ¡Esta victoria! ¡Va! ¡Lo hice! Yo te dedico mi super muerte porque es lo único que puedo dedicar. Lo hice. Dado que no... No, no, no. Salté de más. ¡Ah, me caí, me morí! ¡Ah! Dani, te digo una cosa. Quiero hacer una última. Una última para ver si puedo... Me parece bien, pero por favor. Porque tengo la bicicleta más pro del mundo. O sea, acabo de volar varias veces en este juego. Volar literalmente con una bicicleta. Y sin embargo, todavía no puedo ganar. Ok, Evelyn. Primer nivel pasado. Segundo nivel pasado. Ok, me voy a morir. No, sí, me morí. No, Evelyn. Yo lo sabía. Me morí en el verde. Porque iba demasiado rápido y no podía controlarlo. Evelyn, pero ¿por qué hay gente que pone que está en el final? ¿What? No, qué bug o qué trampa. ¿Qué onda? No, ¿cómo están ahí? No sé. Decime que es un bug. Decime que es un bug y que no van a poner el por dos. Yo creo que en el bug vamos a comer un por dos impresionante, Evelyn. No, no puede ser. O sea. Creo que se ha roto el juego. No, ¿en serio? Creo, a ver. No, no creo. Yo creo que sí. Quiero creer que no. A ver. No. Ah, no llegó hasta el final. Esperá. No puede ser que me esté cayendo acá en este todo el tiempo. Ahí estamos. ¿Listo? Ok. Vamos. ¿En cuál estás vos? No sé. En uno verde con saltos. Creo que estoy en el mismo. Sí, estoy en el mismo. Ah, listo. Perfecto. Y ahora en uno violeta. No, no pasé. Me morí. Ah, que tú estás... Ah, estás igual que yo, pero un poco atrasada. Claro. No. No llegué. No, creo que no le tomó, ¿eh? Porque fíjate que no está poniendo por dos. Así que yo creo que simplemente era un bug. Estoy en el violeta ahora yo. Yo también. Me caí. Ah, no, no, no. Me caí. Bien, vamos. Te veo. ¿Me ves? ¿A dónde me ves? Sí. Hasta atrás, justo atrás mío. Te acabas de pasar el violeta. Sí. ¿Ves? No, me caí. Bueno. Bueno, a ver. Ahora estoy alante tuyo. Estoy intentándolo y me caí otra vez. No pasa nada. No, me volví a caer. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué? No, Evelyn, el nivel horrible. ¿Qué? No, ¿el verde? El violeta ese. El que gira. No, violeta Evelyn de la otra vez. No, qué feo. Sí. Me lo pasé. ¿En serio? A la primera, te lo juro. Sí, te lo creo. Ok. Qué suerte. Ok. Cuidado. Voy con cuidadito acá para no morirme. Vamos por acá. Pasa que encima, ¿sabés cuál es el problema de este? ¡No! Lo toqué con la ruedita. ¡No! Que es muy largo. Sí. O sea, es un infierno. Este juego se llama Bike of Hell. Bicicleta del infierno. Y en esta clase de nivelos. De nivelos. En esta clase de niveles, te digo que sí, que tienes razón. Mira, Evelyn. ¿Qué? Voy a ganar por ti de nuevo. Espera, espera. ¿En serio? ¿Ya? Bueno, no, no. Ya, ya, no. Pero esto de poco. ¡Lo pasé! ¡Al fin! ¿Lo pasaste? Pasé ese nivel horrible. Sí. ¡Vamos! Ok. Estoy yendo por el rojo. Llegué al naranja. No, me acabo de morir porque iba demasiado rápido. Ok. Vamos con cuidado. Son pasas que cosan. Con cuidado. Prefiero ir con un poco de cuidado para intentar llegar al final que ir muy rápido y morirme todo el tiempo. Ahí está. Bien. Estoy pasando. Estoy ya en el violeta. ¡En este voy a volar! ¡Woohoo! Me encanta. ¡Wiii! No, es súper raro este nivel. ¿Cuál? 1-1 de salto. Muy raro. Ok. Yo estoy en el nivel rojo y no llegó. No llegué. Listo. Ok. Vamos a ver si podemos ganar. No me lo paso. Ok. Yo ahora estoy en uno rojo. No sé qué tan lejos estoy tuya, pero ahí voy. Ok. ¿Listo? No, alguien activó el por tres. ¿En serio? Ah, pasaron los dos. No estaba Book. ¿Cómo? Estaba Book. Estaba Book, pero se lo han contado los dos. ¿En serio? Ajá. O sea, estaban Book e igualmente nos... Se lo contaron. Ya entiendo cuál es el que decís que no podías pasar. El que tenés que pasarte los rayitos. No puede ser. O sea, en este yo tampoco tenía posibilidades. Pero vos sí. Párate, que yo todavía llego, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Ok. Gracias. No, no, no. Yo me quedé trabada en el rosa plan. Bueno, no, no. Me falta un nivel. Y me faltan pocos segundos. No sé si voy a llegar. No, Dani, sí, dale. Yo sigo peleando acá. No puede ser. No me sirvió de nada tener una bicicleta voladora. Te lo digo. O sea... ¿Sabes que entré por el túnel? ¿En serio? Me lo pasé. A ver, no llegué a tocar el coso, pero me lo pasé. Bueno. Estuviste cerca, estuviste cerca. Pero bueno, Dani, vení acá. Dígame. Porque hasta acá vamos a llegar. Así que, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Dejen su like para que pueda ganar una ronda. Así que todos a dejar su like ahora. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani. Y ahora sí les digo qué será. Hasta la próxima. ¡Chau! Vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.